Tú estás viendo este video, yo te digo, te arrepientes, te invocas de Cristo y que le prendes a esos demonios. Y si no te arrepientes, no lo estoy diciendo así de relajo, de que por chiste, de que buscando fama ni sonido. Yo le digo a esa mujer que si no se arrepiente, el tablo se la va a llevar. Y se lo digo claro así, de esa manera, para que ellos entiendan y relaten que esto no es un juego, que la venida de Cristo está cerca y él está a punto de manifestarse sobre la tierra. Dios le bendiga. Señores, estoy acá con mi hermano Alejandro y es indignante un video que nosotros acabamos de ver y está rondando en las redes sociales de una mujer, podríamos decir, una hechicera diabólica. Agarra una Biblia y la rompe. Señores, esto es indignante. Verdaderamente me ha llamado la atención cuando estoy investigando. Pues hay un templo satánico en los Estados Unidos donde realizan ciertas actividades para faltarles respeto a Dios. Y miren a continuación para que ustedes vean cómo esta mujer, pues, rompe la Biblia de esa manera tan descabellada. Miren de la manera, señores, donde esta mujer posee. Seguida por Satanás hace esto. Alejandro, dime, ¿qué tú piensas de eso? Marón, esa mujer que hizo eso, tiene que arrepentirse y buscar de Cristo, porque si no se la va a llevar el diablo con yuca, llévate de mí. Porque si esa mujer blasfemando delante de Dios, blasfemando delante de tu presencia, esos son espíritus de la tiniebla, el demoníaco que están controlando la mente y el corazón de esa mujer para que actúe de esa manera. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes lo que es coger la Biblia, Alejandro, y debaratarla así, de esa manera? Sí. ¿Qué falta de respeto delante de la presencia de Dios? Si no se arrepiente, se va a perder, varón, porque esa mujer actuando así delante de su presencia, mira lo que pasó en Brasil por estar volándose de Jesús. Exactamente. Van a llegar a juicio por esa mujer por hacer esa locura que ella hizo. Wow. Y mira, yo estoy analizando algo, que estos satánicos, porque es un templo satánico, ellos no usan la Biblia, el Corán, lo que usan los musulmanes, lo que usan las otras religiones, porque siempre atentan en contra de la Biblia, porque para nadie es un secreto que esta gente está lleno de Satanás, lleno de demonios, lleno de espíritu, entonces se levantan en contra de la verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, esos espíritus se levantan en contra de aquellos ungidos, de aquellos que profesan el Evangelio, y se levantan en contra de la Biblia. Sí, ellos se encuentran delante de nosotros, porque sabemos que, no es por su propia compuficiencia, porque sabemos que este mundo va en mal de peor, como habla la palabra, man. Así es. Entonces, sabemos que son espíritus de la tiniebla, principados, que no es ella que está actuando así, sino los demonios que están controlando a ella. Los demonios. Los demonios, sí, espíritus de la tiniebla, que están controlando su mente, para que actúe de esa manera. Dios mío, porque hay mucha gente que hacen un sinnúmero de cosas, y lo hacen porque están endemoniados. Sí. Y a tomar la Biblia, señores, lo que significa la Biblia, la palabra de Dios, Alejandro, la Escritura, lo que da aliento, lo que da vida, la palabra que es la boca de Dios, yo siempre he dicho que la Biblia es la voz de Dios escrita por manos de hombres. Entonces, tú estás pisoteando la palabra de Dios. Tú estás ultrajando la palabra de Dios. Lo peor que cometió esta mujer fue hacer eso. Lo peor que cometió en su vida es hacer eso, desbaratar, romper la Biblia, romper la palabra de Dios. Dios que tenga misericordia de esta mujer, Alejandro. Lo que tú le dices, si esta mujer está viendo este video, y toda esa gente que acostumbran a romper la Biblia, ¿cuál es el mensaje que tú le das? Que se prepare, que viene el juicio, si no se arrepiente. Esa mujer, yo le he solto a ella, y le digo que reprende a esos demonios, y que deje de actuar de esa manera, porque sabemos que esos son espíritus de la tiniebla que se le meten dentro del cuerpo y la controlan a ella para que actúe de esa manera, como te acabo de decir. Entonces, si ella sigue haciendo eso, delante de la presencia del Señor, la golgozando a Dios, de esa manera, rompiendo la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Sabemos que la Biblia dice que el que quita o ponga sobre la palabra, se le quitará su nombre del libro de la vida. Amén, sí. Amén. Entonces, yo le digo a esa mujer que está ahí, si tú estás viendo este video, yo te digo que arrepiente, te busca de crédito, y que reprende a esos demonios, y si no te arrepientes, no lo estoy diciendo así de relajo, de que por chiste, de que buscando fama en el sonido. Yo le digo a esa mujer que si no se arrepiente, el día se la va a llevar. Y se lo digo claro así, de esa manera, para que ellos entiendan y relaten que esto no es un juego, que la venida de Cristo está cerca, y Él está a punto de manifestarse sobre la tierra. Amén. Así que Dios te bendiga, señores. Verdaderamente, esta página es para denunciar el pecado, denunciar este tipo de cosas, hablar. Espero que esto sea de edificación. Tú, amigo que me escucha, que entraste acá, entiende un principio poderoso. Respeta a Dios, respeta a los santos, los sacros santos, los divinos. Porque el que se levante en contra de eso, mira, tiene grandes consecuencias. Así que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones, comenta. Y seguimos. Guiados por Dios. No somos un ministerio simplemente, sino que somos una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!